Muchas gracias Ramón por esa presentación tan cálida, muchas gracias. Eso de más de 35 años, no estaba yo muy contenta, porque me hace sonar, sí, sí, por ahí. Y gracias también, gracias a Javier y a todo el equipo de Peonza por esta invitación. Es realmente un gusto estar aquí, estoy descubriendo unos lugares maravillosos y ayer fueron encuentros que no olvidaré nunca. No tenemos tiempo ahorita de hablar de ellos, pero ya hablaré de ellos en alguna otra ocasión. Bueno, pasamos entonces, como dijo Javier, del proceso creativo, difícil seguirle aquí el paso a Miguel Ancho, a los procesos de investigación académica, que espero no sea un poco seco después de lo que estábamos hablando de la creación. Bueno, esta es la torre de la Universidad de Glasgow y la vista de la ciudad. La pongo ahí porque siempre dicen que parece la torre de Harry Potter y bueno, entonces nos da la entrada. Voy a hablar hoy de zapatos, de fronteras, de investigación y de esta red que ya mencionó Ramón. Bueno, ay, esto, no. Les iba a pedir, pero ya lo mostré, que por un momento cerraran los ojos y pensaran en un cuento infantil, en un cuento tradicional, en una obra para niños, donde aparezcan zapatos. Bueno. Cenicienta, por supuesto. El gato con botas. Las zapatillas del cuento de Anderson, en las que la niña está condenada a bailar sin parar por vanidosa. Las otras zapatillas rojas, las de Dorothy, que el mago de Oz le quitó a la bruja, o más bien que ella le quitó a la bruja. Los zapatos de hierro candente para castigar a la madrastra de Blancanieves. Eso normalmente no aparece en los cuentos editados. Las zapatillas destrozadas, noche tras noche, de las princesas bailadoras. Las botas de siete leguas, que Pulgarcito le quitó al ogro. Las añoradas zapatillas de ballet. Los añorados zapatos tenis, de tantas niñas y niños. El zapato perdido, zapatillas, botas. Bueno, muchas más. Seguramente ustedes han pensado en algunas otras. En asociaciones simbólicas que trascienden las culturas, los objetos son objetos en los cuentos y en la vida real que cuentan una historia. Cuentan historias de pobreza, de riqueza, de vanidad, de resistencia, de astucia, de torpeza, entre otras cosas. Como artefactos que forman parte de la cultura material humana, según historiadores del calzado, dicen, el calzado adquiere diferentes significados relacionados con el sexo, el atractivo, la pertenencia a un grupo y el poder. En otras palabras, como cualquier objeto material, reflejan nuestros valores, nuestras acciones, nuestros estilos de vida. Además, son la principal intersección entre el cuerpo y el espacio físico que nos permiten movernos en el entorno y experimentarlo. Como parte de la vestimenta de la mayoría de las personas en el mundo actual, por lo menos, los zapatos ofrecen protección contra los elementos y el terreno y a menudo son necesarios para acceder a alimentos, educación incluso. En el movimiento físico son intrínsecos al juego, a la carrera, a la escalada, a la huida, al baile, pero también nos pueden pellizcar, nos pueden causar ampollas, nos pueden obligarnos a detenernos o a sentarnos, a sacarnos la piedrita. Son objetos de consumo con una vida útil limitada, sobre todo para quienes están en etapa de crecimiento. Son afectados por el desgaste y a menudo son objetos del deseo. Recordemos los 3.000 pares de zapatos de Imelda Marcos, la esposa del dictador de Filipinas. El casado puede ser crucial en casos donde es necesario llegar a un lugar seguro, como en el caso de los más de 30 millones de niños desplazados por la fuerza. Un informe de Oxfam, publicado en 2018 desde la frontera entre Francia e Italia, acusó a los guardias fronterizos que habían detenido a los niños de cortarles la suela de los zapatos, como diciendo, no vuelvan. Cuando los zapatos están vacíos, nos pueden recordar a las personas que los calzaron. A veces nos remiten a la pregunta de por qué esas personas ya no están. La montaña de zapatos en los museos del holocausto, por ejemplo. Los zapatos abandonados de los migrantes en el desierto. Los zapatos sin recoger en las playas mediterráneas de Europa. Los zapatos de miles de niñas, niños y jóvenes asesinados por armas en las escuelas de Estados Unidos. Esa fue una exposición que hizo Ai Weiwei, el artista chino. Sus zapatos hablan por todos ellos. Los zapatos, entonces, son símbolos potentes y también suelen tener este papel, perdón, metonímico, sobre todo en el arte. Pensemos en los zapatos viejos, representados por Van Gogh. Unos zapatos que quizá han visto labor en el campo o quizá mucho andar. De hecho, una exposición que consistió solamente de este cuadro, causó un debate muy famoso entre filósofos como Martin Heidegger, Meyer Shapiro, Jacques Derrida, Frederic Jameson, entre otros. Entre quién era el dueño, por qué lo había pintado, por qué escogió estos en particular, cuál es la relación del arte con la realidad, sobre la estética y el arte mismos. Quizá la ilustración de los zapatos en los libros álbum no sean siempre de tanto debate, interpretación, pero sí que hay relevancia de algunas de estas preguntas sobre representación y estética. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, porque antes de continuar con los zapatos, quiero platicarles un poquito de la trayectoria de investigación que me llevó a estos temas. Como dijo Ramón, tengo muchos años ya trabajando con libros para niños, y estos son algunos de los elementos claves que me han guiado a mí, pero también el equipo con el que trabajo en Glasgow. No voy a adentrarme en estos, porque ustedes ya están aquí porque están convencidos, creo, de muchas de estas cosas, por ejemplo, el potencial de la literatura infantil y juvenil para promover la lectura, el potencial estético, cognitivo y afectivo del libro álbum, la palabra, imagen, diseño, el artefacto sociocultural que es el libro álbum. El libro álbum como espacio acogedor. Y los temas que hemos trabajado, sobre todo han sido sobre migración, y por eso me ha llevado a esta idea de hablar de zapatos, de fronteras, de familias, de los niños de Morelia, los niños evacuados a México durante la guerra civil, y otros grupos también de niños evacuados en esa época. Y también a la investigación en contextos de desplazamiento forzado cuando hay emergencias complejas. Y voy a volver a todo esto en un momento. En Glasgow, nuestro grupo seguía también por ciertos elementos claves. Una de ellas es la metáfora de la investigadora americana, Rudine Sims Bishop, que habla de espejos, ventanas y puertas. La literatura infantil puede ser una o dos o todas ellas, según la persona que lo lee. ¿Por qué espejos? Porque a través de la literatura nos podemos ver, podemos ver realidades como la nuestra, podemos sentir que pertenecemos, podemos analizar nuestra vida, hacer conexiones entre el pasado y el presente, establecer la identidad. Ventanas nos abren los libros a otros mundos. Vemos otras vidas, otras culturas, otros países. También mundos que no existen todavía, mundos posibles. Puertas nos abrimos ante esos mundos. Abrimos la puerta, dejamos que entren, pero también nosotros podemos salir. Este proceso de mirarse en el espejo y por la ventana puede llevar al lector o espectador a cruzar metafóricamente ese umbral y por lo tanto replantear su pensamiento. Quizá también emprender acciones. Me gusta la metáfora porque es muy flexible, puede usarse de muchas maneras distintas, sobre todo esta idea de la puerta. De hecho, un libro es un poco una puerta, se abre así también. Entonces, cuando trabajamos con maestros bibliotecarios, les pedimos que piensen en algún libro que para ellos ha sido un espejo, que para ellos ha sido una ventana o incluso una puerta. También en nuestro trabajo en los últimos 15 años, sobre todo con niños recién llegados, refugiados, migrantes, etcétera, porque en la ciudad de Glasgow han llegado oleadas de chicos de diferentes países, Afganistán, Siria, ahora Ucrania, Eslovaquia. También utilizamos mucho el trabajo de Michelle Petit, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, que es maravilloso. Y a mí me habla mucho esta cita de ella, donde dice que cada uno de los libros leídos es una morada prestada, a la cual uno se siente protegido y puede soñar con otros futuros. Elaborar una distancia, cambiar de punto de vista. Más allá del carácter envolvente, protector, habitable de la lectura, lo que se hace posible en ciertas condiciones es una transformación de las emociones y los sentimientos, una elaboración simbolizada de la experiencia vivida. Y creo que eso lo vemos todos quienes trabajamos con niños pequeños, con gente ayer en la residencia. Fue realmente emotivo ver cómo hubo una transformación en algunas de las personas mayores que estaban un poco cabeceando y de pronto se conectaron de alguna manera con el cuento que había yo leído y los ojos les brillaron, ¿no? Hubo una transformación. También utilizamos mucho el trabajo de Teresa Colomer. Ella ya desde un punto de vista más pedagógico, ¿no? Nos dice que la literatura ofrece posibilidades para que los niños recién llegados elaboren sus procesos de tránsito, conjuguen sus identidades y establezcan puentes entre sus capacidades lectoras y comunicativas y las exigencias escolares. Entonces, tenemos estas metáforas también, ¿no? De albergar y de crear puentes. Y ya lo mencionó también Ramón, esa parte de la experiencia para niños, que es el libro-álbum, la tomamos de la definición de Bárbara Bader, ya es una definición de 1976, pero creo que es una de las más citadas, donde dice, un libro-álbum es un texto, ilustraciones, diseño total, es obra de manufactura y producto comercial, no nos olvidamos de eso, ya hemos escuchado acerca de ello. Es un documento social, cultural, histórico, pero antes que nada es una experiencia para los niños y para mí, desde mi perspectiva, eso es muy importante. Como manifestación artística, se equilibra en el punto de interdependencia entre las imágenes y las palabras, entre el despliegue simultáneo de dos páginas, y en el drama de dar la vuelta a la página, que también ya oímos esto hoy en la mañana. Pero es eso lo que a mí me interesa, cómo es esa experiencia, cómo ampliar esa experiencia, cómo repetir esa experiencia, sobre todo cuando esa experiencia sucede en contextos complicados. Volvamos a los zapatos, dentro del marco de la migración. En el creciente número de publicaciones para niños y jóvenes que sensibilizan sobre la migración y los refugiados, los autores e ilustradores recurren a técnicas persuasivas, como la metáfora, la imaginería, la poderosa fusión de palabras e imágenes para transmitir una sensación de peligro, miedo, pérdida y dolor. Pero todo ello dentro de este espacio seguro creado por la ficción. Nos ayuda a mantener esa cierta distancia cuando las emociones están demasiado a flor de piel. Cuando se hace referencia a los zapatos en los libros, parece que los autores o ilustradores lo hacen porque incluso los lectores más jóvenes pueden relacionarse con ellos de una manera personal y emotiva, ya que forman parte de nuestros primeros recuerdos. Yo recuerdo todavía con muchísima emoción unas zapatillas que mis papás me trajeron de España a México cuando yo tenía como cuatro años. Esas zapatillas de flamenco, que son las rojas con los lunares blancos. Eran, bueno, eran mi tesoro. Y cuando ya no me los podía poner, lloré y lloré porque ya no me quedaban. Y los guardé durante muchos años. Me imagino que todos tienen historias similares. Y al estudiar este corpus de libros infantiles sobre temas de migración y refugiados, publicados más o menos en los últimos 15 años, en distintos contextos internacionales y abarcaba desde álbum hasta libro juvenil, me di cuenta que hay muchos en los que los zapatos juegan un papel importante. Dado que son objetos familiares, actúan muy bien como dispositivos literarios y visuales que invitan a imaginarnos cómo podría ser la experiencia del refugiado. Es decir, a ponerse en los zapatos del otro, que es algo que decimos con frecuencia. No solo son extensiones materiales de un cuerpo individual y permiten la movilidad, sino que también funcionan como metáforas de otros cuerpos. Y estos cuerpos pueden experimentar el dolor, la incomodidad, por ejemplo, llevar calzado inadecuado para hacer una caminata forzada. Volvemos a la lectura del libro álbum. Esto fue de la primera edición que mencionó ya Ramón. No me voy a detener en ello, pero básicamente nos dimos cuenta de lo que aprendimos al trabajar con estos 100 niños en Inglaterra a principios del 2000, cuando les enseñamos libros y hablamos sobre libros de Anthony Brown, de Satoshi Kitamura, fue que los niños son perfectamente capaces de entender recursos literarios complejos, como la ironía, porque nos decían las maestras, es que este niño no va a entender. Ah, bien que entendió. Y hablamos con ellos, hicieron conexiones con sus propias experiencias, pero creo que lo más importante fue que la construcción de los significados más profundos se logró dentro de un contexto seguro, donde podían hablar, donde podía haber un diálogo. Y si conocen el libro de Aidan Chambers de Dime, también fue uno de los que usamos, ¿no? No es de que, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, es dime. Dime qué piensas. ¿Qué preguntas te haces? Preguntas abiertas. Entonces, se logró dentro de un contexto de diálogo y discusión, donde estos significados fueron negociados con atención al texto y a las opiniones de los demás. Entonces, yo pienso que esto puede ser esto. No, pero mira aquí. Y entonces es cuando vuelven al principio y al final del álbum. Como alguien decía, es que a veces ven el álbum así, rapidísimo, ¿no? Y llegan al final. A ver, a ver, ¿no? Entonces vuelven al principio y empiezan. Ah, por esto. Ah, mira aquí. Y entonces se dan cuenta que hay que leerlo detenidamente, con atención al texto, pero también escuchar lo que otros dicen. Entonces, en las investigaciones que hemos hecho, abordamos libros con todo tipo de temas, no nada más de migración, pero muchas veces intentamos incorporar libros complejos con temas que quizá algunos piensen que son perturbadores, porque nos parece que son una buena manera de abrir ese diálogo sobre cosas que les pueden preocupar a los niños. Ojo, y es lo que les digo a mis alumnas, que no somos terapeutas, no somos psicólogos, no hacemos biblioterapia, no se trata de eso. Tengo muchas alumnas que llegan y dicen, es que quiero hacer un estudio sobre la muerte en los libros para ayudar a los niños cuando se muere alguien. No, no hacemos eso nosotros, ¿no? Nosotros hablamos del texto, pero con cuidado también de no abrir cajas que, bueno, se nos puede salir por ahí algo que no esperamos, ¿no? Y muchas veces estos libros no tienen un final feliz. Pueden ser libros que son un espejo, una ventana o una puerta, pero la esperanza a veces al final puede ser un poco mínima, ¿no? Entonces, a pesar de ello, pensamos, siguiendo a Paul Ricard, que pueden ofrecer al menos la oportunidad de recrear un sentido más coherente de uno mismo y de imaginar un futuro más esperanzador. Bueno, volvemos a los zapatos aquí. Aquí hay solo algunos ejemplos de libros, incluso uno de Ana Peñas, que está por ahí, que ella nos podrá contar a ella, que el zapato otra vez tiene esta función metonímica. No vemos a la persona, simplemente vemos al zapato. Este es un libro que acaba de salir, este, ¿dónde está la...? Este, que se llama Del otro lado, The Other Side, creo que todavía no está al español, pero son una hermana y un niño pequeño que están cruzando hacia Estados Unidos y ella intenta hacerlo como un juego para el hermano, ¿no? Pero cada vez más empezamos a ver cosas así como los zapatos abandonados, ¿no? Aquí en este, las niñas viven en un campamento de refugiados y solamente tienen unas zapatillas que las comparten, porque solo había unas que les quedaban. Entonces, deciden que un día va a usar unas y otro día la va a usar las otras, ¿no? Por eso, cuatro pies, dos sandalias. Y este, que se llama Cuando vino la guerra, que es así como un poco genérico, no es muy claro dónde está la guerra, la niña sale corriendo, sale huyendo y va por muchos caminos y al salir del mar vemos estos dos zapatos que están ahí en el mar, ¿no? Entonces, esta invitación de ponerse en los zapatos de los otros lo usamos frecuentemente sobre todo para hablar de la empatía y la empatía es una palabra que ahora se está utilizando mucho y sobre todo respecto al libro álbum. Ahora, hay estudios cognitivos ya desde la neurociencia, ¿no? Que parece que ofrecen evidencia científica de que la lectura de ficción es indispensable para el desarrollo cognitivo y emocional para fomentar la empatía. Tanto en cualquier edad, no solamente de los niños, pero también los adultos. Según Nicola Lleva, ella dice que el lector del libro álbum puede involucrarse con las emociones de los personajes ficticios, ver a los personajes, interpretar las emociones de otros, o sea, que tiene que ver con teoría de la mente, ¿no? Yo veo que tú sientes que él siente, que son procesos cognitivos ya más complejos. Entonces, reflexionar sobre emociones fuertes representadas cuando a veces las palabras no son suficientes y establecer estas conexiones con los otros que le quitan el miedo a lo desconocido. Y ahí volvemos un poco a la ventana, ¿no? A ver a otros, quitarnos el miedo, que es lo que muchas veces lleva a la xenofobia y a los prejuicios. Esta idea de que la lectura fomenta las capacidades de la mente y la empatía ha sido desarrollada por varios teóricos literarios y psicólogos. Entonces, los libros para niños se vuelven a menudo una valiosa herramienta para la educación y la socialización, lo cual ayuda a explicar este impulso de escribir, publicar y enseñar utilizando textos que ofrecen esta experiencia del otro, sobre todo, por ejemplo, de los refugiados. Aún asumiendo esta idea con cautela, y más adelante explicaré por qué es necesario un poco de cautela, sostengo que el potencial para fomentar tanto la empatía cognitiva como la afectiva existe en estos textos y puede encontrarse a través de estos dispositivos materiales simbólicos y metafóricos como los zapatos. Y del corpus del libro-álbum, para darles un ejemplo, escogí algunos, analicé las estrategias estéticas literarias en torno a la materialidad y la movilidad, o la inmovilidad, y encontré tres puntos principales de conexión entre la narración y el lector. Primero, el cazado apropiado. Después, la incomodidad o el dolor físico. Y tercero, el aspecto espaciotemporal de la migración forzada. No tengo tiempo de entrar en todos ellos aquí, pero voy a hablar de un ejemplo. Bueno, en este caso, escogí un libro que se llama Mis zapatos y yo. Está publicado tanto en inglés como en español. Es un libro donde el impacto de los peligros y las dificultades del viaje del migrante se transfieren a un par de zapatos nuevos. No sé qué diría un psicoanalista aquí, pero bueno, eso es lo que sucede. Está escrito por René Colato Lainez y ilustrado por Fabricio Van der Broek. Una narración en primera persona que hace Mario, quien viaja con su padre desde El Salvador hasta Estados Unidos. No se explica, para reunirse con su madre, no se explica por qué huyen de El Salvador, pero hay como un sentido de urgencia, ¿no?, que sugiere que están huyendo de la violencia. Padre e hijo viajan por Guatemala, luego por México, y llegan hasta donde los lleva el autobús, luego tienen que caminar cruzando montañas y un río, es decir, siguen el camino de muchos migrantes. En este libro no aparece la bestia, que es el tren que lleva a los migrantes, que aparece en muchos de los otros libros, en este libro en particular no aparece. A lo largo del viaje, los zapatos de Mario se convierten en objetos imaginarios como coches o submarinos. Habla con sus zapatos. Su relación se desarrolla con ellos y le ayuda a soportar el impacto físico del viaje. Se ensucian, se desgastan, se rompen, y Mario los consuela con la canción infantil que a menudo se recita a los niños, no sé si aquí, pero es sana, sana, colita de rana. Y así es una forma de distanciarse de su propio agotamiento y dolor, pero se conecta a la vez con el repertorio cultural del lector, a través de la rima. El uso de los colores inusuales e intensos para el paisaje permite al lector alejarse de la realidad, que puede ser tan dura, pero a la vez estas líneas arremolinadas en el desierto y el río evocan el peligro y el impacto de estos elementos en el cuerpo y, como vemos, en los zapatos del niño. El ritmo de las frases cortas también transmite movimiento, especialmente en un tramo donde la narración se reduce a la mínima expresión y el avance se vuelve vacilante, repetitivo y agotador. Dice, nosotros corremos, nosotros paramos, nos caemos, nos levantamos, caminamos, descansamos, corremos de nuevo. El lenguaje de Mario es sencillo, las palabras no son difíciles, no lo tengo en español desafortunadamente, solo en inglés. Y dice, por ejemplo, siento que algo me lastima los pies en este. Siento que algo me lastima los pies. Hay algo dentro de mis zapatos. Levanto mis pies. Agujeros, hay agujeros redondos, feos, horribles en la suela de mis zapatos. Hay guijarros entre los dedos de mis pies. Hay lágrimas en mis ojos. Entonces, todo esto, las palabras, las imágenes, funcionan juntos para crear estas descripciones sensoriales, ¿no? Todos sabemos lo que se siente tener una piedra en los zapatos. Y resaltar de manera efectiva la experiencia física de incomodidad, de dolor, y nos invitan a empatizar con Mario y con su situación. Pero, ojo, debido a que el concepto de empatía se ha analizado desde tantas disciplinas distintas, se han preguntado, se han comenzado a surgir preguntas respecto al tipo de empatía que esta lectura realmente puede suscitar. Para empezar, a mí me parece muy importante que haya un contexto cordial donde estas oportunidades afectivas y de empatía sean activadas por un mediador consciente de lo que puede implicar, lo que decía antes, ¿no? Hay que tener cuidado con quien se están hablando de estas cosas, tanto de quienes quizás son migrantes como los que viven en el lugar, ¿no? Que supuestamente los acoge. Además, sentir empatía como individuo no necesariamente hace nada por cambiar las estructuras de poder que quizás crearon justamente la situación que ahora requiere empatía, ¿no? O sea, en pocos libros se menciona por qué están huyendo, cuáles son esas estructuras, esos conflictos políticos, económicos, que causan la huida. Entonces, decir nada más, estoy triste, me siento triste por ellos, ¿a quién les sirve? Además, hay que revisar texto e imágenes con cuidado para analizar quién habla por esos otros, quién está poniéndole palabras en la boca a estos niños migrantes, refugiados, a través de qué ojos se miran los ojos. Siempre se mira a través de los que están ya del otro lado, y ahorita vamos a llegar ahí. ¿Y quién tiene realmente agencia y poder para evitar, repetir estos tropos, estos estereotipos y así excluir aún más? Siempre es el migrante pobre, hablábamos ayer con alguien de estas miradas de déficit, es que no saben español, es que no saben leer, es que no saben la historia de este país. Siempre lo que no saben, pero ¿qué es lo que sí saben? Y aquí, bueno, me estoy adelantando un poco al maletín de herramientas, pero hablamos de la mochila cultural, de lo que sí traen en esa mochila cultural. Bueno, y esto nos lleva a las fronteras. Al pensar en los libros como espejos y ventanas, es importante analizar si realmente desafían estos estereotipos, como lo menciono, y ofrecen vistas diversas, ya que también hay espejos que desfiguran, y voces y experiencias que pretenden ser auténticas, pero quizá necesariamente no lo son. En un proyecto reciente, Macarena García González, una colega chilena, y yo analizamos un grupo de álbumes publicados por autores latinoamericanos en Estados Unidos, que tratan del cruce, este cruce justamente, entre México y Estados Unidos. Y justo hoy en la mañana salió un artículo en las noticias, porque el presidente Biden está cambiando las leyes, y decía ahí que están deteniendo a 1,700 personas diarias, diarias en la frontera. Pero bueno, no hablemos de eso ahora. Estudios recientes han analizado cómo se representan las experiencias de inmigrantes latinos en el libro álbum, con enfoques, por ejemplo, en el bilingüismo, o en el multilingüismo, la experiencia escolar, los estereotipos culturales. El panorama general parece ser que se está avanzando hacia historias de inmigración más honestas y empoderadoras que celebran y fomentan el mantenimiento de la diversidad cultural. Parece que para allá vamos. Sin embargo, también se han expresado preocupaciones porque algunos de estos textos pueden seguir fomentando inadvertidamente la otredad en vez de ofrecer historias que contrarresten o restauren los discursos deshumanizadores contra la migración, los que desafortunadamente muchos niños escuchan en sus casas y a través de los medios. Hay investigadoras que señalan que incluso en los textos bien intencionados, sigue siendo necesaria una representación más matizada de la inmigración latina en términos de diversidad. Por ejemplo, todos hablan español, nunca hablan otras lenguas, de tantas otras lenguas indígenas, por ejemplo, que hay. Y esto está relacionado normalmente con la falta de especificidad sobre los países de los orígenes de los inmigrantes. Además, se ha observado que se tiende a mostrar a Estados Unidos como un país acogedor, donde es posible una vida mejor y realizar el sueño americano, presentando así el país a la inversa, de forma negativa, el país del que vienen. Pero, ojo, esto pasa solo si los migrantes trabajan y se acoplan y se aprenden el himno nacional americano, etcétera, ¿no? Muchos nuevos inmigrantes hacen enormes esfuerzos, aprenden, practican el inglés para que sea suficientemente bueno como para ser aceptados, y aprenden las formas y ritos culturales. Sin embargo, pocos logran pertenecer de verdad. Nosotros encontramos un número creciente de libros en los que se reconocen los miedos y emociones asociados a esta experiencia. Hay historias sobre el abandono de la patria, el cruce de la frontera por rutas no sancionadas, la adaptación a un nuevo lugar, a un nuevo idioma. También encontramos libros sobre niños de segunda o tercera generación que cuentan cómo es crecer en Estados Unidos con adultos en la familia que proceden de un país diferente, algunos de los cuales viven con miedo de ser deportados en cualquier momento. Las novelas para jóvenes pueden abordar estos temas en profundidad, pero el reto, pienso, para los autores e ilustradores del libro-álbum es cómo presentar algunos de estos aspectos más brutales, algunos, a un público más joven. A menudo estos aspectos se construyen a través de múltiples modos que ofrece un álbum, como el lenguaje, textos bilingües. Estos tres, por ejemplo, se publicaron en inglés o en español o tienen el texto bilingüe. Las palabras y las frases en ambos idiomas suelen aparecer también en las ilustraciones. El nombre es de las tiendas, señales y cosas así, aparece el español sobre todo. Partimos, Macarena y yo, de la famosa descripción de esta frontera de Gloria Anzaldúa, que ya tiene muchos años, pero sigue siendo muy apta, su descripción es de la frontera como una herida abierta, en la que la sangre vital de dos mundos se funde para formar una cultura fronteriza. Así exploramos las representaciones de las personas y familias que cruzan o no cruzan, qué sucede con la identidad y la cultura. Y al explorar, vimos también cómo estas narraciones están relacionadas con las dinámicas de inclusión y exclusión de la nación, al igual como de la pertenencia a la familia, a la esperanza y al derecho al cuidado. Encontramos que existe una dicotomía entre Estados Unidos y los recién llegados que han cruzado fronteras físicas y simbólicas y los que no. Y por eso la línea ahí. Estos dos libros, uno de Jorge Arhueta, no es libro o álbum exactamente, pero está ilustrado, y de escuchar mi voz, son niños que terminan en este limbo, incluso en estas jaulas tan terribles. Entonces, hay fronteras flexibles. En los libros quedan la bienvenida, donde la frontera es porosa y se logra de nuevo pertenecer a una familia, a una comunidad, a una nación. Y, por otro lado, libros donde la frontera permanece cerrada y se opta por la denuncia social contra quienes intentan hacer daño, aplastar esperanzas de los que quieren pasar la frontera. Este es otro libro. Ay, ¿por qué hice? Ya la apagué. ¿Qué hice? Bueno, el otro libro, les platico mientras, es también del poeta salvadoreño, Jorge Arhueta, y se llama El largo viaje de Nicolás. Ahí está, Caravana al norte. Gracias. Y termina en que la familia llega a la frontera y ahí se queda, ¿no? Y no sabemos si llegó a pasar o no. Entonces, ¿cómo hablar con los lectores de estas ideologías y políticas que son causantes de la migración? Es una pregunta que nos hacemos mucho nosotros. El ejemplo, uno de los ejemplos que usamos es este de mis dos pueblos fronterizos, es el de arriba, donde la familia del niño que vive legalmente en Estados Unidos no tiene ningún problema para estar cruzando la frontera, de ir al otro lado, como dicen. Se van a México, el pueblo lleno de colores, tiendas mexicanas, saludan a la gente, juegan fútbol, comen paletas de frutas, pero dicen que el día no ha terminado porque tienen que hacer una visita importante. Entonces, lo que hacen es que van a un campamento a lo largo de la frontera, donde viven unos primos suyos, están viviendo porque tienen ahí meses esperando pasar. Y el niño le dice a su papá, yo quisiera que mi primo viniera con nosotros. Y el papá le dice, están atrapados entre dos países. Estados Unidos dice que no hay lugar y México dice que difícilmente puede cuidar de su propia gente. Y ahí lo vemos llevándole las juguetes y comida a los niños que están esperando a sus primos. El papá les dice, y quizá esto es el único momento, la declaración política, así como más transparente de todos los libros que analizamos, el papá le dice, es injusto hacerlo esperar ya que nuestro país tiene espacio para su familia. Pero cuando por fin tengan su oportunidad, los recibiremos con los brazos abiertos. La crítica al discurso sobre no tener suficiente espacio es lo suficientemente clara. Pero luego volvemos a la historia feliz, ¿no? El niño regresa a casa y mientras los otros se quedan ahí atrapados. En este libro, la frontera no es tanto una herida abierta como una comunidad transnacional. La historia solo puede ser esperanzadora si la atención se centra en el niño nacido en Estados Unidos. En contraste, está este libro que les mostré antes, Escucha mi Voz, el de acá, que no es tampoco, es más bien una recopilación ilustrada por diferentes artistas sobre testimonios de niños que se encuentran en esa frontera. El libro denuncia las políticas fronterizas en términos inequívocos. Habla sobre violencia, desplazamiento, encarcelamiento y abuso. Y como ven, están ahí los niños, la frontera con Estados Unidos sin poder pasar, ¿no? Con el alambre de púas. Este libro recalca que una nación es para los que encuentran fácil pertenecer a ella. La otra es para los que luchan por encontrar su voz, su lugar, su identidad dentro de esas fronteras. Bueno, entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar estos temas? ¿Cómo hablar con ellos, con niños de distintas edades? Y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque creo que tengo ya, no sé. Pero este fue el primer trabajo que hicimos justamente con Cecilia Silva Díaz. Fue una de las personas, de hecho, entre las dos se nos ocurrió la idea porque acababa de salir el libro de emigrantes de Shontan, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y se nos ocurrió que sería muy interesante trabajar con este libro en diferentes países con los niños que han migrado a esos países. Entonces, estuvimos con niños en España, en Estados Unidos, en Escocia, en Italia y en Australia. Y en cada uno de esos países, grupos muy distintos, ¿no? Desde niños del Sudán hasta niños del Congo, niños de Irak, niños de Sudamérica, toda una gama. Y usamos este tipo de metodología que era lectura y discusión de las imágenes, de ir lentamente caminando por el libro, paseando por el libro, hablando de lo que veíamos. Hicimos anotaciones, que ahorita les muestro un ejemplo, tiras gráficas por los niños sobre un viaje que podía haber sido el suyo, pero no necesariamente. Y les dimos cámaras desechables para que tomaran fotos de cosas que eran importantes para ellos en su cultura, en su vida. Y el libro de flotantes de David Wisner, si lo conocen, hicimos esta idea de que enviaran las fotos, ¿no? Teóricamente, a otro niño para que viera lo que era importante para ellos. El libro de flotante y emigrantes, ya mencionamos que son libros silenciosos o libros sin palabras. Y los usamos porque justamente no había barrera del idioma, ¿no? No había problema con los que no sabían leer o no sabían el idioma del país en el que se encontraban. Y además, el lector tiene que trabajar bien duro con estos libros para crear la historia, para co-crearla, ¿no? Los lectores entonces participaban de manera más activa, pero también lúdica, a través de monólogos, diálogos. Había un niño que hacía las expresiones, que hacía el personaje de emigrantes, ¿no? Con movimientos dramáticos. En Barcelona hicieron incluso la caja que parecía esta cámara vieja. Metieron ahí las fotos, ¿no? Esta es una de las anotaciones. Imprimimos, copiamos una de las páginas y después hicieron, los niños comentaron alrededor con, le pusieron, como dicen, bocadillos de diálogo, globos de pensamiento, preguntas al autor, se puede hacer entre varios niños, bueno. Entonces, todo esto lo fuimos desarrollando. Usamos también este libro, porque los maestros nos dicen, pero es que tienen que aprender a leer las palabras. Necesitamos libros con palabras. Bueno, ok, aquí tienen uno con palabras. Pero también se puede trabajar. Este libro tiene tanto fotografía como imagen. Y entonces, aquí se ve muy claramente las anotaciones, ¿no? La niña está pensando, ¿a dónde vamos? It's dangerous, es muy peligroso, ¿no? Y empezaron a decir, debe ser muy difícil estar en esa situación. Debe ser difícil tener que dejar tu casa, ¿no? Todo esto lo sabría al diálogo. Y estas son algunas de las tiras gráficas que hicieron. Y las fotos que tomaron, de las cosas que eran importantes para ellos. Este es un tapete de oración. Y escribió la niña, dice, siempre oramos sobre él. Es muy, muy, muy importante para nosotros. Y como imprimimos las fotografías y los niños ya no están acostumbrados a eso, entonces las intercambiaban y las veían y estaban muy entusiasmados hablando sobre todo esto. Este es Harry Potter en polaco, por cierto. Y usamos otro libro de David Wisner después en otro proyecto, también con niños polacos, que a mí me encanta el libro, el señor Minino, también quizá lo conozcan, donde las hormigas y estos alienígenas se tienen que poner de acuerdo para vencer al gato, ¿no? Y entonces cada uno habla un idioma diferente, ¿no? Los alienígenas hablan con estos como símbolos y los niños se pusieron felices cuando empezaron a ver que al tomarse la foto, ¿verdad? Aparece aquí medio queso. Entonces, cheese, ¿no? Entonces intentaron ver qué era lo que estaban diciendo. Los insectos les ofrecen comida y, bueno, están hablando, están pintando un mural para pensar como la estrategia para ganarle al gato. Y esta niña me encanta lo que dijo, ¿no? Dice, puedes hablar un idioma diferente y te puedes ver diferente y de todas maneras ser amigos. Ok. Entonces, bueno, ¿qué hemos descubierto con todo esto? Que las palabras junto con las imágenes ofrecen un espacio amable, no amenazante, inclusivo, debe ser inclusivo, ahí, perdón, donde puede tratarse temas complejos. Pueden conocer e imaginar las experiencias, los conflictos y las acciones de otros. Y a la vez pueden validar sus experiencias, vislumbrar alternativas, conocer personas que actúan y que pueden sobrepasar esas barreras. A partir de esto, creamos esta red de investigación junto con colegas en México, en Egipto, en Líbano, en Guatemala, en varios otros países que se han ido uniendo. Y la idea es tener un espacio para encontrar recursos, compartir experiencias y reflexiones. Tenemos también un maletín de herramientas donde hemos reunido este tipo de cosas como anotaciones, qué pensar, cómo hacerlo, cómo reflexionar. Y hay un espacio también para los mediadores que nos manden algún pequeño, pequeña descripción de algo que les ha funcionado. Y los invito a ustedes que lo hagan también, por favor. Está mi correo ahí, si lo pueden visitar. Aprendimos que hay que conocer el contexto, eso es muy importante, las necesidades de los lectores, realizar una lectura atenta de los libros, hacer un análisis crítico del contenido primero para identificar esos temas, ver que realmente representen oportunidades para abrir diálogos inclusivos y crear la esperanza. Esta red facilitó una serie de talleres, como les digo, en Egipto y México. Porque un poco se parecen los países en el sentido de que son países por donde pasan los migrantes y pues a veces se quedan ahí atorados desafortunadamente, ¿no? Entonces, estos talleres tenían el objetivo de desarrollar la capacidad de los mediadores para seleccionar, porque es muy importante, qué seleccionar y usar la literatura infantil. Compartimos el potencial del libro ilustrado, las metáforas de Rudine Sims Bishop y una amplia gama de estrategias, desde usar plastilina, ayer hablábamos con Ramón de la plastilina, arte, teatro, fotografía. Bueno, prestamos también atención a nuestras propias respuestas emocionales ante el libro, porque eso es importante, ¿no? También a los autores, a los aspectos estéticos y estilísticos, al uso de espacio, a las relaciones, al poder, la agencia de los personajes. Reflexionamos sobre hasta qué punto pueden considerarse libros esperanzadores. Y estos textos que tienen lo que llamamos recursos de esperanza, son herramientas culturales que les pueden ayudar a los lectores a sentir que puede haber un tipo de cambio, a resistir esas fuerzas opresoras, a proteger el sentido de la agencia y participar en esa transformación de la que hemos hablado antes. Bueno, ya les hablé un poco de la mediación. Y, ah, bueno, entonces lo que pasó fue que en México, los mediadores de salas de lectura, que en México había como 3.000, ahora han disminuido por varias causas, algunos de ellos que empezaban a recibir a estos niños que pasaban por el país, no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Porque estaban nada más unos días, otros estaban semanas, trabajaban en refugios, en espacios, en el metro, en los parques. Entonces, desarrollamos esta metodología, ¿no? Que los pudiera ayudar. En eso se vino el temblor, el sismo muy grande, sobre todo que afectó a la Ciudad de México, y tuvimos que parar, pero los mediadores dijeron, nos llevamos los libros a los refugios de los que estaban, los afectados por el sismo. Y esto fue en El Salvador también. Ese es el poeta Jorge Arhueta que trabaja en el mercado con los niños, y tiene una biblioteca que se llama la Biblioteca de los Sueños, una biblioteca pequeña, divina, en El Salvador. Y cuando hablamos con los mediadores después del sismo, antes y después, recogimos algunas de las cosas que dijeron, ¿no? Y a mí me encanta lo que dicen, porque ellos son los que están realmente ahí, ¿no? Dedicados. Nos sorprendemos cuando vemos el ansia con que los niños descubren los libros. Pareciera que están frente a un oasis. Los adultos son más discretos, te preguntan si pueden leer, ojean los libros, algunos temen confesar que no saben leer, pero entienden que los libros son especiales. Entre los libros se fueron tejiendo nuevas historias, minutos de paz, de amor, de sueños compartidos. Y este último es con respecto a esos días del sismo. Quiero concluir que comprobé una vez más el poder de los cuentos, el poder que tiene la palabra a través de las historias que hacen revivir, florecer, y el poder reflejarse y verse en el otro para poder enfrentar o entender nuestra propia realidad. Y bueno, ya para terminar, ahora nos hemos enfocado un poco en estos contextos adversos que desafortunadamente están sucediendo por todos lados. Crisis prolongadas, emergencias complejas, incluso el COVID, y bueno, contextos de violencia, de guerra, etc. Y claro, en cualquiera de estos contextos, los más afectados siempre son los niños. Entonces, los libros, la lectura, la escritura son partes esenciales en la creación de estos refugios simbólicos y esperanzadores en este contexto. Y Serlalc nos invitó a reunir todo esto y a crear, acabaron siendo dos volúmenes porque empezamos con uno y luego se vino el COVID, y entonces nos dijeron, no, pues tienen que seguir escribiendo porque hay que escribir sobre el COVID también. Son dos tomos que se pueden conseguir en línea y leer ahí, y ahí viene muchísima información, viene una selección de 100 libros que recomendamos, viene bibliografía, vienen ejemplos de lugares donde se han usado, como la biblioteca en Lampedusa, bueno, muchísimo. Entonces, las conexiones entre materialidad y movilidad o inmovilidad muestran cómo las referencias textuales y visuales en los libros álbum pueden situar a los zapatos como testimonio material de la experiencia migrante, de caminar y cruzar fronteras, como experiencia o simulación imaginaria para que los lectores que interactúan con esos libros puedan sentirla también. No es posible saber a qué reflexiones y acciones llevará la lectura, pero como mínimo, la inversión emocional puede impulsar al lector a preguntar por qué esos personajes, por qué esos niños y niñas se encuentran en esos lugares, hostiles, lejos de la seguridad, lejos de sus familias, lejos de sus hogares. El diálogo que se abre entre libros, lectores y mediadores ofrece la oportunidad de responder a estas preguntas de manera que, quizá, las fronteras comiencen a ser menos rígidas y las historias más esperanzadoras. Gracias.